¡Suscríbete! Los hombres de Costa Rica en la cabina de A Ojo Pelado nos van a informar un poco de lo que es un famosillo Adelante compañero de la cabina A Ojo Pelado Informando desde la cabina de A Ojo Pelado ¿Qué es un famosillo? Un famosillo es una persona que se cree famosa No, en serio, un famosillo es una persona que se cree famosa por tener muchos likes en sus fotos y en sus publicaciones También se cree famosillo porque todas las mujeres de su Facebook andan detrás de él Pero esto no es porque sea famoso, esto es por el simple hecho de que le da cuerda a todas A todas les dice que la ama, a todas les dice que la quiere profundamente desde el fondo de su corazón Muchas veces es considerado por las mujeres guapo, pero muchas veces también es considerado como tierroso Y ese ha sido el informe de la cabina de A Ojo Pelado Y ahora que ya saben que es una persona que se cree famosilla Les voy a mostrar algunos ejemplos de como se toman algunas personas por no decir que todas El hecho de que venga otra persona y le diga que es famosilla Simple y sencillamente por tener likes Así que sin más hablada, empecemos Demier, ¿todo bien? Todo bien, papi, era la última que le tengo Cuéntela, cuéntela, a ver Sí, que ahora soy famosillo, papi Tengo muchos likes, tengo más de 500 likes en mis fotos Soy famosillo, papi Famosillo No, no, soy, soy ¡Aló! ¿Viste aquí? Sí, ¿qué pasó? Estoy cocinándome una sopita aquí ¿El Brian cree que es paposillo? ¿Qué? Paposillo Paposillo Ya no les cuento nada ¡Groseros!